A continuación la jugada del gol de Brasil para el empate 1 a 1 ante Colombia, visto desde la cabina del video arbitraje. Si retrocedemos para ver de nuevo la jugada, esto es lo que sucede. Según las reglas, el balón no estará en juego cuando toque a un miembro del equipo arbitral que permanezca en el terreno de juego y además cuando un equipo inicie un ataque prometedor. En este punto nos vamos a detener. En mi opinión, basado en la regla de juego, ahí en ese momento el juego debió detenerse y como dice la regla de juego, en todos los casos anteriores como este por ejemplo, el juego se reanudará con un balón a tierra. La jugada es válida reglamentariamente. Lo que es el reglamento tiene toda la razón el árbitro. Que antes se interpretaba que si el balón golpeaba al árbitro se detenía y se hacía un balón a tierra. Hoy en día eso cambió. La posición de balón no cambió. Siguió perteneciendo al equipo de Brasil. ¿El balón entró directamente a portería? No. Eso es cuando le pega al árbitro o al asistente e ingresa directo. Eso no sucedió. Aquí la pregunta es si se inició o no un ataque prometedor. Podríamos decir, sí, sí se inició un ataque prometedor porque inmediatamente hubo un paso, un centro y un golpe. Hubo una inmediatez. Pero también podríamos interpretar que no hubo un ataque prometedor porque cuando el balón le impacta al árbitro, la bola rebota en una dirección opuesta a la portería o a la meta donde se va a notar un gol o donde iba a notar un gol ese equipo atacante. El disgusto trascendió hasta el Twitter, como fue el caso de Juan Cuadrado, que publicó lo siguiente. No es que sea un mal perdedor, pero las reglas son las reglas. Mientras tanto, Colombia solicitó a la Comeol la suspensión del árbitro Néstor Pitán. Tiene que cambiar la posición, pero la tenían ellos, no cambia la posición. Sigue, sigue la posición. Está bien, pero la regla dice que el botán bote, si la pelota no la sigue teniendo el mismo equipo. Bueno, eso es lo que estuvieron analizando. Eso es lo que estuvieron analizando. Anda, esa sí es la regla. Qué bronca, ¿verdad? Yo me quedo con la versión, la nota de Irene está muy interesante, yo me quedo con la versión de Benjamín Pineda. Es que para mí el dilema no es el cambio de posesión, porque es muy claro en la regla que no hay cambio de posesión. O sea, la bola le pega al árbitro y sigue en poder de Brasil. La gran pregunta a interpretar es si después de que le pega Pitana arranca un ataque prometedor o no. Por ejemplo, ayer yo le pregunté a un árbitro amigo, un gafete FIFA, y me dice, para mí no es ataque prometedor porque la bola más bien va para atrás. Ah, sí, pero eso es que monte. Es que el rebote no da un ataque prometedor. Es que no necesariamente, no necesariamente. O sea, yo los entiendo a ustedes, el rebote va incluso al lado contrario donde ataca Brasil, ¿verdad? Entonces uno puede interpretar sencillamente de que la pelota más bien no produce un avance en la jugada, sino más bien un retraso. Pero es que eso ya es una interpretación, porque para mí fue una excelente pares de Pitana, que más bien facilitó la claridad del juego al brasileño que la agarra, que la toma. Por eso les digo, es una interpretación. Para mí lo más sencillo, lo que tenía que hacer, perdón Martín, para simplificarse la vida a Pitana, es apenas le pega la pelota a él, detener el partido, volar aire. Sí, el tema es que acá yo creo que vimos ya varios árbitros, escuchamos a Montenegro, escuchamos a Gustavo, si hay tantas diferencias de opiniones, y yo siempre digo lo mismo, cuando hay diferentes opiniones, la razón la tiene el árbitro, porque creo que ahí hay que darle el derecho a la duda. Sí, sí. Y creo que acá el error, y ahí lo veíamos, Ospina se quejaba de una forma, y Ospina es uno de los principales responsables de ese gol. Colombia se queda dormido, y una de las justificaciones que dan es... Y se queda dormido, parece que el segundo gol también. No, no, está bien, pero digo, vos ves la reacción de los colombianos, y vos decís todos se quedan dormidos porque piensan que va a pitar Pitana, para ser reiterativos, tal vez un poquito ahí. Pitana hace el ademán, pero eso puede hacer el ademán hasta en una infracción. Si vos te quedás dormido, yo creo que ahí hay responsabilidad de los jugadores colombianos que se durmieron en esa jugada. Vos, si no escuchás un silbato, vos tenés que seguir jugando, y creo que eso te lo dicen exjugadores y hasta técnicos que te dicen, si no escuchás el pito, mejor seguí jugando. Aquí me dice otro buen amigo, don José Manuel Vargas, exárbitro también. Saludo para don José Manuel. Se equivoca el árbitro, el balón le pega y desvía la trayectoria del balón, debió detener el juego y reanudar con suelta neutral, porque le cambia la trayectoria del balón, este toma otra dirección. El árbitro interviene, hay una distracción.